Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, y que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mirá el reloj. Viernes 11 y un minuto. ¿Y usted dónde estaba? ¿Acá? Yo estaba esperando, ¿no? Hoy agarré, me puse ahí. ¿Por qué no puedo ser PC en Etero un día yo? ¿Pero cómo esperando? Yo estaba acá, acá estoy. ¿Por qué no puedo ser PC en Etero un día y ponerme ahí sentado y decir yo no largo hasta que no venga mi compañerito? ¿Pero yo estaba acá? ¿Ya dónde andaba vos? Hace rato que estoy sentado acá, no sé. La introducción del Nacho también. ¿Eh? De Nacho 2. ¿Qué pasa? ¿La introducción dura un minuto y pico? No. ¿Te aprendiste la canción después de diez años que está al aire esa canción o no? Sí. ¿Ahí? ¿Hace años? ¿Dónde era eso? La buena vibra se contagia. ¡Vibra! ¡Buena vibra! ¡Buena vibra! ¡Buena onda! ¡Buena onda! ¡Buena onda! Porque es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Ya sabe! ¡Tenemos regalos hoy! ¡Hoy se va! ¡Vamos regalos! Que acá la tenemos. Una alhambra que además en la noche queda espectacular. Ya lo van a ver también en las imágenes, en las fotografías de Facebook. El equipo de Fashion Lamp que bueno, hizo este diseño especial. Con motivo del Día de la Madre que se celebra el próximo domingo 12. Entonces, el ganador o la ganadora ya tiene el regalito ideal. ¡Perfecto! ¡Ya está! Puede ser para mamá, puede ser para los señoritos. Ahí está. La elección, el color, va por allá también. Tenemos también el regalito. Ahí está. Si es de caballero. ¡Perfecto! A elección. Chaleco a elección. Y después tenemos comida, papá. Lo viernes. ¿Y qué comemos hoy? Mirá, mirá. Ya viene, debe estar llegando Gonzalito. Y le dije, no. Vos vas, si llevas regalos. ¡Uy! Qué rico. ¿Medio kilo 169 pesos? Sí. No, no, no. Vos y tu señora comen una semana. ¿Pero medio kilo o más o menos, no? Son como pollitos. Más o menos, medio kilo come Gastón. No, no. Por eso te digo. Una cosa comparada a vos y otra cosa a Gastón. Sí, Gastón calculó que lo come como desayuno. Sí. O entrada, ¿no? Después viene. Igual está menos comilona, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí. No sé si controlando. Horrible. Sí, está controlando mejor. Ay, horrible. No, pero incluso algunos amigos se vieron sorprendidos. Yo no sabía. ¿Era el comilón? Sí, porque él tenía un apetito voraz. Un apetito voraz tenés. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Comilón. Palabra más corriente. Pero algunos... Las platas y demás me salió. No, pero unos amigos se vieron gratamente sorprendidos. ¡Comilonazo era Gastón! De esta nueva versión de Gastón Aguirre. Sí. No está comiendo tanto. Bueno. Está bien. Está bien. Pasa los años. Y entraron a llegar mensajes con nombre y cuatro últimos dígitos de la cédula. Recuerden que para participar del sorteo tienen que estar los dos datos. Nombre y cuatro últimos dígitos de la cédula. Van. Los regalos del Invencible. Hay un ganador. Alguien se lleva la lámpara de Fashion Lamp. Especial para el Día de la Madre. Y además tenemos cinco ganadores del pollo a la pizza Joe Cooking de Supersalto. Atención. Lo digo una vez y no lo repito. Supersalto. Los que ganen el premio van mañana sábado. Sábado. Cuatro de mayo. Entre las doce del mediodía y la una de la tarde. Si van antes o después, o el domingo, o el lunes, o el martes, no hay premio. No nos llamen acá. No vamos a cocinar de vuelta para entregarles el premio. Que es el sábado entre las doce del mediodía y la una de la tarde. Malo, seguro. Una señora el miércoles me manda mensajes. Ah no, claro que no, vengan porque no hay... El miércoles, primero de mayo. No estábamos trabajando en nada. Una señora dice, no fui Vitor Hugo, ¿cómo hago? Y señora, ya está. Sí, claro. Como el tren de los pueblos libres. Pasó una vez y ya está señora. Tres veces pasó. Tres veces. Bueno, hablando, el pueblo nos pregunta, vos sos la oposición. Vos anoche no fuiste a esto, porque vos no vas, algunas cosas vas y otras no. Porque anoche en la junta era el llamado a sala, ¿no? Sí. Y te esperaron y ¿qué pasó? ¿No pudiste ir? ¿Y los periodistas vos no sos periodista independiente? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Eh? Y no fuiste, fueron todos los periodistas por el llamado a sala. ¿Y? Bueno, está. Yo voy hoy a preguntar, el pueblo pregunta alguna de las preguntas, valga la redundancia, de que va a ser sometido el Partido Comunista, que es el que, o Boquia, o Andrés Lima, o... ¿Cómo es el...? ¿Chirif? ¿Chirif? Sí. O, María Noel. Sí. O vos, en este caso, representación de todos los zurditos, ¿está? Primero para ustedes. Bueno, primero para ustedes. ¿Se realiza en términos de la mano un arqueo de caja diario y sucesivo depósito? Si no es así, ¿cuál es la razón por qué no se realiza? ¿Quiere que le conteste yo? ¡Claro! ¿Yo qué tengo que ver? Pero no, pero andá, vamos a hacerlo. Eso potestá del intendente, de la directora de turismo, del director de hacienda. Ya veo que no van a contestar nada, entonces, porque tu postura es no contestar. Y mi postura es no contestar porque no tengo ni idea de cómo se trabaja en términos de la mano. Bueno, ¿nos puedes dar una fecha antes del día del robo, el 22 de abril del 2019, ¿En qué se transfirió el dinero de Daimán al Tesoro Central de la Intendencia? ¿Tenías alguna fecha vos? No, la pregunta es ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué vehículo? ¿Fue a pie? ¿Fue en bicicleta? ¿En moto? ¿En auto? ¿En camioneta? ¿En camioneta? ¿En camioneta? Sí, tengo razón. ¿Existe en Daimán algún bolsón? ¿El bolsón? ¿El bolsón de Higgins? ¿Intermedio de dinero antes de llegar a la Tesorería Central? ¿Existe? No sé, no trabajo en termas, no sé cómo funciona. Tampoco trabajo en tesorería, no. Pero el pueblo pregunta y vos tenés... Yo no te voy a contestar, eso es un llamado azar y son preguntas para el Intendente de Salto. Bueno... O para quien él delegue como... Lo puede mandar por escrito también siquiera, ¿no? Está bien. ¿Conocía al director de Hacienda del Monto que se encontraba en cada una de las cajas fuertes del mal ese día? ¿Conocía o no conocía a Chirif? Pregúntele a Chirif, mándale un mensaje, pregúntele y capaz que le contesta. A ver Chirif que me está mirando ahí, que toda la barra me está mirando allá abajo. ¿Le puedo llamar a Chirif para ver si conocía? El caso... Es la última. Usted siga que yo mientras tanto voy anotando. Cosa más productiva. El caso específico del desgraciado robo sufrido. ¿Esto le van a preguntar? ¿Le mandaron? ¿Por qué se manda por escrito en las 30? Siempre hay que presentar ante las preguntas y tienen que atenerse únicamente a esas preguntas. ¿No puede salir? No. ¿No puede venir ninguna que no esté acá? No, no. En el momento se pregunta lo que se solicitó acá, lo que está escrito. Está. Posibilidad de él puede delegar de ir a otra representación del intendente. ¿Por qué está citado el intendente? ¿Su equipo o no? ¿Cómo es? ¿O solo el intendente? Solo el intendente. El llamado a sales al intendente. Lo que no quiere decir que pueda ir acompañado de otras personas de su confianza para delegar algunas respuestas o directamente delegar a otras personas en su lugar. ¿O puede hacerlo? Por escrito. Por escrito. Sí. ¿Por qué razona el dinero no contado con custodia pública o privada? Dígame usted, Rodrigo Tejero, en este momento. ¿Por qué no había esa custodia pública o privada? ¿Sabe? No. El que calla, otorga. No va a responder ninguna. Allí estamos en el pueblo, señora. Allí estamos. En el pueblo no conocemos la verdad. Bueno, esto se va a saber. ¿Cuándo es la citación a Salah? Tiene 15 días hábiles. 15 días. 15 días. Y si no va, que no va. Y si no va, no va. Pero es lo mismo. A ver. Lo más probable es que, independientemente de lo que se conteste, y como pasa a la inversa en el Parlamento Nacional, independientemente de lo que se conteste, no van a dar las respuestas como satisfactorias. Y va a quedar en nada igual. No va a quedar en nada igual. Es como cuando hacen los llamados a los ministros, ¿no? De los diputados, de todo. Al final, ¿qué hacen? No lo que el pueblo les pide. Y bueno, ahí está el tema de la distribución de los puestos, ¿no? De los escaños. En la Junta Departamental, la mayoría tendría que ser del oficialismo. Pero en este caso, no. En este caso, no. ¿Viste que de 29 en 29 son? Hasta los del Frente Amplio. Sí, sí. Hasta los del Frente Amplio estuvieron presentes, sí. ¿Y queda algún edil de la 888, digo, de Lima, que responda a Lima? ¿Alguno o no? No, que responda a Lima, no. ¿Ninguno? No. No. No digas que nos robaron también los ediles. ¿Qué ediles quiere? Los de Lima. ¿Dónde están? Los ediles de Andrés. Pero los ediles de Andrés eran los de la 888. Uy, tenés razón. No quedó ninguno, che. ¿Y no? Bueno, así está el país. Hasta los ediles nos robaron. Bueno, vamos, ¿qué te voy a regalar? Ya veo, no arrepentiré de nada. Devolvé esto nomás. Que vayan el jueves, chiribre, que tenga que ir. Porque Rodrigo acá ya está. Está bien. Bien, Rodrigo, no es tu materia. No es mi área de expertise. No es tu área de trabajo. Bien. Bueno, entonces, se confirman dos casos nuevos de sarampión. ¿Dónde es esto? En el país viste que hay una epidemia de sarampión con casi más de 600 personas en uno de los estados allí en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Sí. Nueva York es uno de los estados más afectados. Sí. En Uruguay ya se van detectando. ¿Por qué esta enfermedad aparentemente ya había sido, o sea, una que desde chico te vacuna, ¿no? Contra el sarampión, contra la viruela, contra, ¿qué más? La antitetánica. Me la tuve que dar otra vez al otro día, ¿no? ¿Cómo? Duele, ¿no? ¿Te diste la antitetánica o no? En realidad hay que darse los refuerzos a cada 10 años. ¿Qué refuerzo? Algo que casi nadie... El otro día fui a renovar, viste, tenés que andar con todos los papelitos del día hoy, carnet de salud que estaba medio pasarela. Sí. Y me dice, la antitetánica, viste, Lugo. Pero no, la antitetánica, no sé, digo, tengo que ver. No, no, no te podemos entregar la antitetánica hasta que no tengas la antitetánica. Hice todo y me fui al momento ahí en el centro médico. Pero la antitetánica sigue siendo una de las más dolorosas, ¿no? Así que, ¿vos te vacunaste? ¿Te vacunaron o no? Sí, ¿qué estás hablando? Te estoy hablando del sarampión. ¿Cómo no va a doler la antitetánica? Las vacunas, la llamada triple, se lo da a los 12 años, después se lo da a los 22 años y después cada 10 años. ¿Por qué este reblote de sarampión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da en todo el mundo? Porque vino una persona enferma de otra parte, hoy con la movilidad que existe. Es fácil. El sarampión en Uruguay estaba erradicado, pero en otros países del mundo no. Ah. Claro. Como es una enfermedad viral que se transmite a través de un virus, es fácil. Pero yo creía que todo esto, por ejemplo, ya... Claro, vos tenés razón. De Uruguay, como ya desde chico te dan todo eso, estamos medio ya inmunes a esa enfermedad. Pero en otros países del mundo sí que no tienen la vacuna. No, no, no. No tienen este sistema y puede de ahí llegar. Claro. Pero si vos estás vacunado contra eso, ¿por qué te agarras? Son todas preguntas que yo te hago, hermano. Pero el que está vacunado contra eso está inmune. Ah, está. Está inmune. El problema es que hay que darse dos dosis de vacunas contra esa enfermedad. Ah. Y no era obligatoria la segunda dosis hace algunos años atrás, o sea, para las personas mayores de 35 años. En mi caso. Claro. Para quienes tienen menos de 35 ya estaban dentro del régimen de obligatoriedad de las dos vacunas, por lo tanto ya están inmunizados. Por eso es que no se exhorta a las personas menores de 35 a ir a vacunarse. ¿Por qué están acá? Porque estaban dentro del régimen y por lo tanto a los 12 años recibieron la segunda dosis. Está. Además aquellas personas que hayan tenido sarampión en algún momento de su vida también son inmunes. Porque una vez que tenés la enfermedad, después ya no. No vuelve más. ¿Habos tenido papera, Rodrigo? No. ¿Eh? No. ¿No tuviste papera? No. ¿Algunas de estas cosas? No, no. ¿Qué es la varicela, che? Es parecido a sarampión, no tan agresivo. También con sarpullidos en la piel y demás. Mucha picazón. ¡Buah! Si yo tenía un amigo que tenía picazón, pero después te cuento por el cámara porque mira. Lo había agarrado el lady. Al igual que... ¡Buah! Ya entendí, ya entendí. Seguimos anotando para los sorteos nombres cuatro últimos dígitos de la cédula para participar. La lámpara de Fashion Lamp, especial para el día de la madre. Un regalito espectacular para el próximo fin de semana. Tenemos los chalecos de la Invencible y además cinco porciones de pollo a la pizza. Joe Cooking de Súper Salto para mañana. Dice Gastón que la que duele la beta se... Becetacil. Ahí está. Becetacil es para cuando te duele la garganta. Se ve que a él lo vacunaron hace poquito porque... No, pero te digo. Te dolió. Marca la primer tanda. Está bravo, hijo. No, vos dijiste. ¿Vos qué dijiste a él temprano? Que era comilón. ¿Verdad? 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 Hoy nos trae aquí la Guerrera Al Salo. Hoy nos trae aquí. Hoy nos trae aquí la Julia Brillare fair. Hoy nos trae aquí la Lord boys Atmos. Me refiero a la guerrera, que es una mujer y que es una maestra. Y que levantó aquí el salto a la bandera del vallismo en el momento difícil. Con bien maneras, vamos a ver el paréntesis. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-44-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. En Caxon te ofrecemos más. Promo Día de la Madre, 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.286 pesos. Vencimiento, 30 días y a descuento. Y a partir del 6 de mayo, las socias ya pueden levantar su regalito para el Día de la Madre. Caxon te ofrece más. Uruguay 745. En Gomería Varela te presentamos cubiertas para autos y camionetas, baterías, lavadero, cochera por día o por mes. Y seguimos con el plan recambio de cubiertas para motos Nallaza, de 18 con cámara y colocada a 1.350 pesos y de 14 y 17 a 1.100 pesos. Gomería Varela, con amplio horario de 7 de la mañana a 19 horas. Varela 835. Fashion Lamp, la mejor opción para regalar o regalarse. Para el disfrute tanto de niños como de adultos. Personalizamos tu lámpara artesanalmente y destacamos su gran durabilidad. Elegí tu diseño favorito, religioso, animalista, dibujos animados y más. Venta por mayor y menor. Consulte por promociones. Hacé tu pedido al 091-264309 o búscanos en Facebook. Fashion Lamp, ilumina tu camino. Desde ahora, leche descremada y entera de Parmalat al mejor precio. Parmalat sale menos. La leche más rica en todos los comercios y super de nuestra ciudad cuesta menos. Parmalat, la mejor leche para tu familia. La Intendencia de Salto realizó la recuperación de la Avenida Camino del Éxodo, desde Avenida Paraguay hasta Apolón. Con una importante inversión económica, se colocó iluminación LED, se realizaron trabajos de base y bituminización. Se construyó un cantero central, para una mejor canalización del tránsito. Se colocaron maceteros y se plantaron palmeras. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Este 12 de mayo en Mamino Modas, festejamos el Día de la Madre, con un 20% de descuento en tus compras contado y 25% de descuento con tarjetas de Banco Itaú. Pasá por nuestro local y elegí el mejor regalo para mamá. Mamino Modas, Errandonea 37. En Caki Sonido somos importadores directos de radios, alzacristales, parlantes, lonas marítimas, alarmas y kit de xenón para tu vehículo. Ahora anexamos taller mecánico completo, electricidad automotriz y lavadero, con 10 años de presencia en el mercado uruguayo, con ventas al por mayor y menor. Nuestro compromiso, realizar los trabajos en el día. Nuestros precios, no tienen comparación. Mencionando uno a la mañana, obtendrá un 10% de descuento en todos los servicios. Caki Sonido, Uruguay 1562. Parrilla Lavandera Una experiencia única. Abrimos las puertas con las mayores expectativas de marcar la diferencia en la ciudad. Tenemos la experiencia para satisfacer los paladares exigentes de las familias salteñas y los eventuales turistas. Parrilla Lavandera Delivery 099-344-987 Alejandra te acompaña en Artigas. Se le suma a Ana Gloria junto con Margarita en Canelones y Ana Laura en Colonia. Todas unidas a Marita que te acompaña en Florida. Somos más de 1.500 personas en todo el país unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Se aproxima el inicio de clases y en Comaja diseñamos préstamos de locura pensando en la ayuda a nuestros socios. Por ejemplo, préstamos amortizables donde se lleva 15.000 pesos y lo paga en 12 cuotas de 1.605. O la opción de préstamo plazo fijo donde se lleva 15.000 pesos y lo puede pagar en los 30, 60 o 90 días. Y todo con un interés muy bajo. Imposible no aprovechar. Pagando en fecha, le permite participar todos los meses en sorteos que totalizan los 20.000 pesos. Los esperamos en nuestras 4 sucursales Artigas, Rivera, Bella Unión y Salto. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Joe Cooking 2019 en Supersalto. Todos los sábados a partir de la hora 10. Cocina en vivo, degustaciones y promociones. Todo nuestro salón, nuevas recetas, nuevos sabores y toda la frescura de nuestra cocina a los mejores precios. Joe Cooking 2019 en Supersalto. Por más información, visitanos en Facebook, Instagram o llamanos a nuestros teléfonos. 473-22-506, 473-22-369. Necesitamos cambiar este OPC. Trabajaremos con convicción para que Salto pueda lograr tener la mejor representación en el Parlamento Nacional. Por nuestro futuro, tu mejor opción, la lista 456. Sumate y acompañanos. José Alberto Villas Boas, diputado. Lista 456. Vamos, Salto. Tu mejor opción. Bueno, señores, estamos ahí. Rodrigo ya está ahí, sí, a notar. Es impresionante, ¿no? No se olviden que tenemos regalito hoy de lo que es el Día de la Madre. La lamparita realmente está espectacular. Le mandamos un saludo grande por gente del interior, de nuestra ciudad, que trabaja, que elabora, que realmente, bueno, intenta hacer algo diferente y están realmente muy, pero muy bonitas. Aparte, además, en las noches, bueno, lucen mucho. El diseño que vos quieras, ¿no? El que vos tengas en mente también, simplemente lo pedís. Y bueno, los productos son realmente muy, pero muy buenos y seguramente vas a tener un buen regalo para el Día de la Madre. Ya hablamos también, ¿no? Me contestó alguno de las preguntas que van a estar realizando. Ahí tenemos, ¿no? Imágenes, mirá lo que es. Y de noche, bueno, queda realmente estupendo. Ahí está la Fashion Lamp. Mirá, ahí estamos, en vivo en este momento. Ah, eso de ayer, ¿no? Sí, les mando un saludo grande. Gracias totales, dice, por allí. Son del interior de la ciudad, ¿no? Del departamento, de la capital. Les mando un saludo grande a toda la gente que hace posible ahí. Fashion Lamp. Bueno, un regalito para mamá lo tenés ahí, ¿no? Entrás a la página, al Facebook, ahí lo vas a encontrar en el siguiente, comunicar con los chicos. También un regalo de Invencible, que les mando un saludo grande a Pablo, a Esther, a Gabi, a todo el equipo de Invencible, que ya hoy y la próxima semana, la semana que viene va a ser jueves y viernes, vamos a hacer regalos, porque, bueno, se viene el Día de la Madre. Vamos a tener para regalar alguna invitación de acá, de la parrilla, de la bandera, que inauguró hace muy, pero muy poco. Vamos a tener alguna invitación para mamá también. Así que, bueno, prepárate. Pero con Invencible tenemos hoy, regalamos hoy con Invencible. Así que le mando un saludo grande. Ya estuvimos ahí, ¿tenés lo que regalamos de Invencible o no? Así vamos. Ahí tenemos, mirá, para que ustedes vean. Para ella, el color que quieras, puedes elegir. Y después tenemos al modelito Emma Sánchez, que viene en este momento bajando con un gorrito muy primaveral. Ahí, denme lo que les voy a mostrar. Vení, vení. Ahí está, ahí está. El gorrito de mi amigo Emma. No, no. Claro. Hay que ver quién lo lleva también, que lo luce. No lo mismo que lo luzca yo, que lo luzca mi amigo. Pero muy primaveral, muy, muy... La verdad que lindo, ¿eh? Se lo... Tomás, se lo manda un saludo grande a Pascual, a Pedrito, a toda la familia Sánchez. Y tenemos regalos, como podés decir también, de lo que tiene que ver Super Salto, que mañana cocina nuestra chef para vos. Recuerden, ahí tenemos pollo a la pizza. Vamos a tener cinco ganadores. Tiene que estar entre las doce y dos y media. Más tardará la una para levantar los que ganan hoy. Porque se cocinan los sábados. Y además, bueno, llegaron algunas promociones especiales también para el Día de la Madre. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo bajó todavía o no? ¿Lo bajás después? Del Día de la Madre. Ahí tenemos, mirá, los sorteos para la mamá. Vamos a tener 20 postres de Super Salto, 20 helados de litro, 20 cajas de bombones. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos ahí? Quiero... Bueno, la oferta insuperable que tenemos. Pero quería ver los regalos. Con todas las compras es... Mirá, bajó el asadito para vos, Tali. El domingo voy a probar. Mirá, y parmalá, ¿eh? No necesita frío, parmalá. Bajó la leche. Bajó la leche. ¿El domingo va a probar el asado? ¿Y no nos invitaste? Sí. Voy. No, yo no puedo. ¿A quién? Yo no puedo. El domingo voy a probar el asado de Super Salto, dice, y yo no recibí ninguna invitación. Pero yo no dije que lo iba a pagar yo. Bueno, pero yo no dije que lo iba a pagar yo. Viste que se pelean para quién lo paga, ¿no? Mami, yo no dije que lo iba a pagar yo. Sí, sí, sí. Mami, yo no dije que lo iba a pagar yo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, siguen llegando mensajes, ¿eh? Vuelan, llueven. O sea, allí en el mayo amarillo, ayer, estaba mirando hoy, dicen que los médicos reclaman una ley que podría reducir el 30% de las muertes en tránsito, ¿no? Porque es increíble, creció la cifra, ayer lo trataban, creció la cifra de muertos de tránsito en todo el Uruguay. Yo estoy convencido de que no pasa por un tema de ley, sino por hacer respetar las leyes que ya están vigentes. Sí. Pero ante la falta de controles, pasan estas cosas, ¿no? En otros países del mundo hay mucha más tecnología implementada y no es una inversión tan grande. Si te pones a pensar o pones en una balanza lo que supone el ahorro para el Estado, primero, atención en salud a los lesionados en siniestros de tránsito. Todo lo que le cuesta a cada persona que resulta lesionada y que muchas veces quedan con secuelas de por vida. Entonces, hacer una inversión en radares, en las carreteras, para controlar los límites de velocidad, en infraestructura vial, para que las rutas más importantes o más transitadas sean de dos carriles para cada lado, para cada sentido, significa mejorar y muchísimo primero la seguridad en carretera, que es de las más complicadas de todas, y después que los gobiernos departamentales sean mucho más estrictos al momento de fiscalizar en la ciudad. Que efectivamente se utilice el casco, que se utilicen los chalecos reglamentarios, que se circule con las luces cortas encendidas todo el día, durante el día o durante la noche, que se utilice el cinturón de seguridad, que se prendan los señaleros antes de iniciar la maniobra de giro, que se prenda una baliza para estacionar, cosas, todas que acá no se ven en salto. En pleno centro ves gente con las luces apagadas, parece que las camionetas a cero kilómetro vienen sin señalero, no les funciona, vienen con problemas eléctricos, ¿no? Valen 80 mil dólares algunas camionetas y no les anda el señalero, cosa que pasa. A veces viene el cablecito medio pelado y... Te salió el zurdito de adentro ahí como medio arrastre el Tidelli, camioneta de 80 mil dólares. No, o sea, un auto de 2 mil dólares y una de 80 mil, lo mismo tiene el señalero los Sí, claro, pero por eso, muchas veces el de 2 mil anda mejor el señalero que el de los de 80 mil, por eso me llama la atención. Lo que pasa es que hoy los autos vienen tan inteligentes que vos ya con la vista nomás ya un día de esto, haces toda la maniobra. Ahora, ya hay algunos que estacionan, por ejemplo, la, 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 ¿cómo es? La Chevrolet. Sí. Tiene una, ¿verdad? Que vos así ponés estacional, te cruzás de brazos y haces toda la maniobra, ¿vos sabías o no? Sí, claro. El estacionamiento asistido. Sí. Son varias las que tienen. Está genial eso. Pero hace tiempo que vienen. Cada vez son más accesibles, ¿no? Más baratos. Hay modelos desde el 2014, creo, ¿no? ¿Verdad? El Autopark ese. Qué lindo esa. Sí, sí. Bueno, también se está poniendo muy de moda, es más normal ver autos con transmisión automática. Sí. Sin necesidad de hacer cambios. Bueno, los sensores de reversa también, o las cámaras de reversa, que también te facilitan mucho. Y después tenemos las cámaras de las que salen a multar ahora que llegan, ¿no? Esa también, ¿no? Está bien. Porque esa no se salva nadie, ¿no? Pero está bien que multen. Hay que empezar a multar. Más allá de que después todo el mundo se va a quejar de que nos meten la mano en el bolsillo. Sí, pero es la única manera, porque no aprendemos con educación, no funciona. Eso está clarísimo. Acá vienen y te paran y dicen, no, mijo, no podés andar sin el cinturón de seguridad. Hay una ley, hace 20 años, que te obliga a usar el cinturón de seguridad. No podés decir que la desconocés. Prendete el cinto y seguí viaje. No. Multalo, porque esa persona sabe que el cinturón de seguridad es obligatorio. No podés pararlo y decirle, no te lo desprendas, o prendetelo cada vez que te subas al auto, porque la segunda vez va a subirse el auto y no se va a prender el cinto de seguridad y va a seguir andando hasta que lo paren de vuelta y digan, mirá que tenés que usar el cinto de seguridad. Y así cuántas veces. Sí. ¿Cuántas? Vos tenés razón en muchas cosas, pero lo que no tenés razón es este, no hay otras prioridades, porque la gente ahora está medio apretada. Claro que hay prioridades, pero priorizar la vida, porque esas personas que no usan el cinturón de seguridad, no usan casco, no usan los chalecos, no usan luces cortas, no son leyes que se inventaron porque sí, porque a alguien se le ocurrió empezar a vender chalecos de 80 pesos y la tenía en stock y dijo, promovemos una ley para empezar a vender. No, no, en eso, yo no estoy en eso. Son cuestiones que apuntan primero a salvar la vida de quienes son actores de tránsito, o sea, todos nosotros. Si empezamos por cumplir las normas, la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito se reduce. No se elimina por completo, nunca se va a eliminar, pero sí se va a reducir. Ahora, si no hacemos cumplir las normas, y la única manera que hay, ¿cuál es? Sancionar la ley, pero también aplicar la sanción. Yo venía para acá, ahora, y en la avenida Viera veo a un vecino que estaba podando su árbol, ¿y sabés qué hacía? Y venía cruzando la calle, así la avenida, y lo dejó en el cantero central. Claro, ahí está. Ese tendríamos que multarlo, ¿o no? Sí, sí. Porque está el cantero central, es de todos nosotros, ¿o no? Sí, no es su verdad. El cantero central es nuestro. ¿Y por qué dejar la basura ahí? Tenés razón en algunas cosas. Yo lo que digo lo otro es cuando vos salías a mirar todos los autos, a ver si vos te atrasaste un mes o dos, porque a veces, si vos tenés pala hoyo para pagar la patente, indudablemente, que te va a comer. Ahí es el caso del tema de la patente. Ahí está bien. Yo concuerdo contigo que para mí no es el método. Lo que tendrían que ver es otra forma de cobrar la patente, por ejemplo, en el combustible. Coincidimos con una. Gracias. Sí, sí, en ese sentido, sí. Yo lo que voy es cuando no se respetan las normas de tránsito. Está buena la idea. Esa cosa que te la descuentan cuando compras la nasta, vos ya vas pagando. Exacto. Andás más para... Claro. El que más utiliza el vehículo va a terminar pagando más y el que utiliza menos el vehículo, que lo usa vaca en la ciudad para ir a trabajar y demás, va a pagar menos. ¿Por qué no lo redactáis y yo lo hablo con...? Porque no somos diputados. Pero yo tengo un amigo. Tengo amigo de amigos. Y ese amigo tiene... Sí, ese amigo tiene llegado. Ya se planteó en algún momento. No sé si hubo una ley redactada, pero fue un debate que se generó y que... Bueno, ya fue rechazado por el gobierno inmediatamente, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a notar algunos. Mandamos una tanda y notamos que yo tengo como 70... Me están llamando en vivo. No puedo decirle, Rodrigo, porque yo estoy cansado. No, no, yo ya me cansé. Que en vivo no podemos, no podemos atender. Pero voy a hacer la sesión mientras vamos a la tanda. Vamos, vamos a atender. Mándoselo grande a toda la gente que nos mira en Arapey, en Belén, en Constitución, en todos los lugares, en Concordia incluso. Gente en Facebook en este momento nos está viendo también en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, en España. Realmente el aparatito ha cambiado en nuestra vida sin lugar a dudas, ¿no? Pero el otro día ha cambiado también y después le voy a contar a Rodrigo también porque está bueno lo que vi, ¿no? Cómo se ha perdido. El otro día estaban el madre, el padre, el hijo, no sé qué más. Estaban todos así, ¿no? ¿Verdad? Todos así, Rodrigo. Ninguno se hablaba entre ellos. Y así suelen ser también los almuerzos, las cenas en familia, ¿no? Sí. Cuando hay. Sí, tendría que ser como hay algunos maestros, algunos profes, ¿viste? Que están cuando entrar en un cajoncito y todos dejan hacerlo ahí. Está buena esa idea, ¿no? Bueno, los gurises se pierden. Nosotros no, ¿por qué tenemos que anotar a toda la gente? Sí, no se van a enojar con nosotros si no. Ah, ¿vos un día sin WhatsApp, vos? No, no, no. Pero además hay quienes se me enojan porque no aparece el doble tic de leído en el WhatsApp. ¿Por qué vos no ponés eso? Porque no tengo la opción activada. Pero yo leo los mensajes, los recibo, quédense tranquilos. Para mí está mal eso. Vos tenés que exponer cuando lees los cosas. Porque no hay nada que me obligue a hacerlo. Pero por eso está mal. ¿Dónde está el contrato que firmé yo? Porque yo te mando y vos te hacés el boludo, ¿no? Te hacés, lo lees y no me da bolilla y seguís nomás. Sí. No, yo quiero que leíste una respuesta tuya. Porque eso es una invasión a mi privacidad. El otro día te digo, mirá que llega tal, lo leíste y cero bolilla. No, te contesté. ¿Eh? Te contesté. Sí. Nos mandamos nosotros, nos manda el capitán. Bueno, justamente. Pausa. Nos vemos. Fashion Lamp, la mejor opción para regalar o regalarse. Para el disfrute tanto de niños como de adultos. Personalizamos tu lámpara artesanalmente y destacamos su gran durabilidad. Elegí tu diseño favorito, religioso, animalista, dibujos animados y más. Venta por mayor y menor. Consulte por promociones. Hacé tu pedido al 091-264309 o búscanos en Facebook. Fashion Lamp, ilumina tu camino. Gramado y Canela, Torres, Ingleses, Ferruyen, Canasvieiras o Costondo Sanchiño. Turil, te invita a vivir la Pascua disfrutando de toda la magia y el encanto de la Sierra Gaúcha o sumergiéndote en las aguas de las playas de Torres, Garopava y Florianópolis. Paquetes con alojamiento y desayuno muy accesibles para ti y, como siempre, lo pagás fácil, fácil con tu tarjeta, con Creditel o Scotia Bank, 12 cuotas sin recargo. Por informes en www.turil.com.uy o en nuestras agencias. En vacaciones, Brasil a pleno con Turil. Parrilla Lavandera. Una experiencia única. Abrimos las puertas con las mayores expectativas de marcar la diferencia en la ciudad. Tenemos la experiencia para satisfacer los paladares exigentes de las familias salteñas y los eventuales turistas. Parrilla Lavandera. Delivery 099-344-987. Los esperamos en Enrique Amorín, Ex Paraguay, 1142. En Caxon te ofrecemos más. Promo Día de la Madre. 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.286 pesos. Vencimiento 30 días y a descuento. Y a partir del 6 de mayo, las socias ya pueden levantar su regalito para el Día de la Madre. Caxon te ofrece más. Uruguay 745. Colágeno. La proteína más abundante de nuestro cuerpo. Con el paso de los años, disminuye la producción de colágeno en el cuerpo. Afectando huesos, ligamentos, tendones y cartílagos. Causando dolores, molestias e inflamación. Genacol. Ayuda a restaurar las estructuras deficientes del colágeno. En Caxonido somos importadores directos de radios, alzacristales, parlantes, lonas marítimas, alarmas y kit de xenón para tu vehículo. Ahora anexamos taller mecánico completo, electricidad automotriz y lavadero. Con 10 años de presencia en el mercado uruguayo, con ventas al por mayor y menor. Nuestro compromiso, realizar los trabajos en el día. Nuestros precios no tienen comparación. Mencionando uno a la mañana, obtendrá un 10% de descuento en todos los servicios. Caxonido. Uruguay 1562. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde ahora, leche descremada y entera de Parmalat al mejor precio. Parmalat sale menos. La leche más rica en todos los comercios y super de nuestras ciudades cuesta menos. Parmalat, la mejor leche para tu familia. Distribuye. Bicoy. Hay personas que pueden acceder a internación, cirugías y tratamientos en los mejores hospitales del mundo. Vos y tu familia, por ejemplo. Conoce Cisamérica, el seguro internacional de salud que te da la posibilidad de elegir entre los mejores hospitales del mundo. Los médicos con la mayor experiencia del mundo. Y las tecnologías médicas más avanzadas del mundo. Quizás te parece inalcanzable, pero no lo es. Comunicate con Cisamérica y entérate por qué. 2-623-66-67. Cisamericagroup.com Cisamérica. El plus en salud que tu familia merece. Respalda. Banco de Seguros del Estado. Joe Cooking 2019 en Supersalto. Todos los sábados a partir de la hora 10. Cocina en vivo. Degustaciones y promociones. Todo en nuestro salón. Nuevas recetas, nuevos sabores y toda la frescura de nuestra cocina a los mejores precios. Joe Cooking 2019 en Supersalto. Por más información, visitanos en Facebook, Instagram o llamanos a nuestros teléfonos. 473-22-506. 473-22-369. Invencible en el mes de mamá te espera con el mejor regalo. En lana, sacos, buzos, camperas, gyms, camisas, chalinas, pañuelos, pantalones. Todo un mes para demostrar tu amor y el regalo invencible. Todas las tarjetas y créditos y con tarjeta de Banco Itaú. 25% de descuento hasta 31 de mayo. Invencible. Uruguay 831. Bueno, señores, ya llegó Gonzalito Vicio ahí que trae toda la promo para el Día de la Madre. También los regalos. Ya sabés que mañana vamos a tener un Joe Cooking realmente espectacular. Vamos a los diarios, entonces, ya estamos a 20 del mediodía, señores. Estamos en vivo, vía internet para todo el mundo. Es enorme, impresionante la cantidad de gente mandando mensajes para lanzarse los regalos hoy, ¿no? A ver, dale, vamos, tapa de diarios. Este espacio es una presentación de... En el diario El Pueblo llegan varios de los precandidatos a salto y realizan actos por todos lados. Hoy está Talvi, mañana Maní y Ríos, viene Martínez también. También, en la fotografía principal, parte de lo que fue el acto del pasado 1 de mayo, en la plazoleta 1 de mayo. Se va, la muestra de Pedro Figari que vino a salto culmina en los próximos días. Informalismo, presidente del Pizente dijo que informalidad en el trabajo en salto alcanza 40%. La Valleja, el senador Luis Alberto Heber, estuvo de visita en la localidad salteña. En el Día de la Libertad de Expresión de Periodistas luchamos contra la desinformación. El Día de Libertad de Prensa, no de Expresión. Lima ha convocado a la Junta para explicar sobre el robo en Daimán. Ediles aprueban por unanimidad el llamado a sala del Intendente Lima. Yo ya estuve haciendo ya el interrogatorio. Aquí ninguna respuesta fue positiva. Ahí tenemos tránsito, creación, cifra de muertos. Lo hablábamos con Rodrigo hace un momento nada más. Muestro en hogares para combatir la inmanía. Sin embargo, cultura muestra de Pedro Figari fue vista por 6.000 personas. Bajó la cifra de infartos. Confirma dos nuevos casos de sarampión. Son los titulares de Diario Cambio para hoy. Pasamos a Semanario Cultural Sol y Luna. Actividades por el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes se realizó en Plaza 33. En Casa Quiroga se presentó el libro Catarsis de Wilson Favalmelo. En la fotografía principal, alguna actividad, con la presencia del embajador de la Federación Rusa, señor Nikolai Sofinsky, se realizó en salto la conferencia de compatriotas rusos. Un compañero camarada. La República. Ya hay 7.558 cámaras de videovigilancia a lo largo y ancho del país. Miranda. El Favive. Su tercera etapa de renovación sin traumas ni rupturas. Rompe todo, Gonzalo. Ministro Benzo Benech. Queremos que la gente se quede en el campo, viva bien y tenga compromisos. Nueva jornada de vacunación contra la gripe. Y Sarampión. Al costado. Maduro, la Fuerza Armada está cohesionada como nunca antes. La República cumple hoy 31 años de vida y comienza una etapa de cambios. Compe un micrófono de 1.500 dólares. Radiografía de las encuestadoras de la Zafra Electoral. El país para hoy a todo color. No juicio. Primera demanda contra Uber. No considera relación de dependencia. Intendentes, ahí veremos, van a contratar de Uruguay. Vende dólares tras siete meses para poner un techo. Intendentes acusan a la OEPP de adueñarse de obras. En Mix, Uruguay, hallada muerta en un hotel de México, ¿no? Y ahí tenemos López, Zafía, a Maduro. De cada diez que entran al IPA se recibe uno. Formación docente, ¿no? Este espacio fue una presentación de... Bostor, piensa en seguridad. Bostor, le da tranquilidad. Bostor. Subtitulado. ¡Gracias! Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. Genacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Genacol. Diez veces más rápido en su acción. Granado y Canela, Torres, Ingleses, Ferruyen, Canasvieiras o Costondo Sanchiño. Turil te invita a vivir la Pascua disfrutando de toda la magia y el encanto de la Sierra Gaúlla o sumergiéndote en las aguas de las playas de Torres, Garopava y Florianópolis. Paquetes con alojamiento y desayuno muy accesibles para ti y como siempre, lo pagás fácil fácil con tu tarjeta, con Creditel o Scotia Bank, 12 cuotas sin recargo. Por informes en www.turil.com.uy o en nuestras agencias. En vacaciones, Brasil a pleno con Turil. Necesitamos cambiar este presente. Trabajaremos con convicción para que Salto pueda lograr tener la mejor representación en el Parlamento Nacional. Por nuestro futuro, tu mejor opción, la lista 456. Sumate y acompañarnos. José Alberto Villas Boas, diputado. Lista 456. Vamos, Salto. Tu mejor opción. Invencible en el mes de mamá te espera con el mejor regalo en lana, sacos, buzos, camperas, gyms, camisas, chalinas, pañuelos, pantalones. Todo un mes para demostrar tu amor y el regalo invencible. Todas las tarjetas y créditos y con tarjeta de Banco Itaú, 25% de descuento hasta 31 de mayo. Invencible. Uruguay 831. Bueno, señores, estamos con la visita a Gonzalito. Apareció medio tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Seguro. Bueno, tenemos, viste que ya estuve mostrando, gracias por los regalos, mañana la gente tiene que ir entre las 12, 12 y media a levantar mañana que va a estar exquisito. El pollo, la verdad que el pollo a la pizza es una bomba, la verdad que es una cosa muy, muy rica. Aprovechenla, vayan a verlo en vivo porque la verdad que es una promoción muy, muy rica, la verdad. Y 500 gramos, medio kilo, les aseguro que comen dos personas perfectamente bien. Bueno, no, acá no. Rodrigo recién dijo que Gastón, que es comilón. No, no, no. Con medio kilo comen bien dos personas. ¿Y acá qué les comilón? Bueno, para gente normal, gente normal. Mirá hiciste una mueca así de... Para gente normal, claro, porque lo miro a Víctor Hugo y capaz que Víctor Hugo se come dos. Pero no, no, para la gente normal... No, pero pará. Ah, vos veniste de acá ando a pecho, mirá, bajé 10 kilos. Pero mirame dentro de un mes, observame dentro de un mes. Bueno, acordate. A partir de hoy, dentro de un mes. Bueno, con Víctor Hugo... Promoción para el Día de la Madre. Promoción para el Día de la Madre. Les recuento. Vamos a regalar 20 postres, vamos a regalar, por supuesto, bombones todos los días, 20 cajas bombones. Aparte bombones durante todo el viernes y el sábado. Helado, dice ahí también. Vamos a regalar 5, perdón, picadas de bordenave, 20 postres helados de Crufi y 20 postres de Supersalto. La verdad que hicimos un nuevo postre que se va a llamar el Postre Supersalto, que es una... Con unos condimentos espectaculares. La verdad que va a quedar muy bueno los postres que vamos a hacer. La verdad que le dimos un toque que va a quedar muy bueno. ¿Y esto cómo lo van a regalar? ¿Con las compras de aquí hasta...? Con la compra de ahora al viernes y sábado. Y el sábado ya compra mayor a 600 pesos, participan todas las promociones. Así que aprovechen porque nos venimos con todo. Aparte nos venimos con el mes de Parmalat, con unas promociones de Parmalat. ¿Bajó la leche? Por supuesto. ¿Bajó la mejor leche? La mejor leche, la más rica. A ver, te aprendiste el que yo. Yo no te duermas sin tomar la leche. No te duermas sin tomar la leche. No te duermas sin tomar la leche. A 27 pesos la leche que no necesita frío de Parmalat. La verdad que es una promoción muy fuerte. Tanto la con frío o sin frío a 27 pesos la estamos vendiendo. Con mucho éxito. También la de embotella a 39 pesos. Arrancamos con el mes de Parmalat. Con promociones espectaculares con Parmalat. Y bueno, por supuesto el súper tienen que ir a verlo porque estamos con ofertas permanentes. Estamos alargando promociones permanentes. Ahora vamos a atacar fuertemente al Día de la Madre. Agradecerles el primero de mayo. Fue un día muy especial. Tratamos de llevar la menor cantidad de gente posible a trabajar. Agradecerle a todo el personal que nos acompañó. Que nos hizo el aguante. Trabajamos Santino, mi hijo. Yo y mi señora tuvimos a la par el primero de mayo. Regalando bombones. Muchas gracias Santino. Regalando bombones a todo el mundo que fue. Agradecerle a la gente que nos acompañó. Y principalmente al personal. Como fierro estuvieron al lado nuestro. Fueron 10 personas pero que valieron por 20. Porque la verdad que tuvieron la camiseta sumamente puesta. Y la verdad que sumamente agradecidos a ellos. Acompañarnos en estos momentos difíciles. Donde hay una crisis en salto gigante. Que todos ya lo sabemos. Y que ahora hay que apostar a vender más. A trabajar más. Y a trabajar más en equipo. Y a buenos precios para la gente. Y por supuesto la familia. Y a buenos precios. Ni hablar. Buenos precios. Bueno Gonzá. Tratá de venir a las 11. La próxima vez que se emite. Sí, sí, sí. Para el 7, 11, 12, 12, 10. Perdón, perdón, perdón. Y este, viste que... Señal que estamos trabajando a punto. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Y dentro de un mes charlamos y nos pesamos. Exactamente. Nos pesamos. Acuérdense. Acuérdense. Debe pesar 100. No, 93. Ando 94. Mañana, el lunes traigo un muestro. Bueno, el lunes, acuérdate. El lunes trae balanza. Y la gente. Porque el otro día una señora miércoles me dice. Víctor Hugo, no fui el sábado a donde levanto la comida. Y le digo, no, no. Cuando gana tiene que ir el sábado. Que está en nuestra chef cocinando. Exactamente. Tiene que ir el sábado para levantar las fresquitas. Y va otro día, no. Y no. Y ir ese día. Porque seguro. Ah, otra sorpresa que me olvidé de decirles. En el día de la madre. Tres postres acá. En el programa. Del viernes. Del viernes. ¿Está? No. Lo entregamos el sábado. ¿Está? Así que. Válvara. Matías Paniza. Mirá qué lindo Matías Paniza. Llamando por teléfono. Ja. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo lo tenés? Mati, estamos al aire en estos momentos en el programa. Dando la promo a Parmalá, como dijiste. A full. Bajó la leche. Te llamamos otro ratito. Gracias. Ah, bye, bye. Dice que le den un más que viene leche de regalo. Ricardo. Bueno, así que bueno. Tres postres acá. Tres postres vamos a regalar acá en el programa. Así que bueno. Bueno, los quiero traer, ¿no? Los vamos a traer. Los vamos a traer. Los traemos para acá los postres. El viernes le traemos los postres. Y venís temprano. Y venimos temprano. Me pide todo junto. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Ahora es el sorteo ya. Muchas gracias. Chau, chau. Solo si es contigo. Solo si es contigo. ¡Chicos! ¡A clase! O la opción de préstamo plazo fijo, donde se lleva 15.000 pesos y lo puede pagar en los 30, 60 o 90 días. Y todo con un interés muy bajo. Pagando en fecha, le permite participar todos los meses en sorteos que totalizan los 20.000 pesos. Los esperamos en nuestras cuatro sucursales, Artigas, Rivera, Bella Unión y Salto. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. ¡Está pronta la comida! Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. En Gomería Varela te presentamos cubiertas para autos y camionetas, baterías, lavadero, cochera por día o por mes. Y seguimos con el plan recambio de cubiertas para motos, Nayaza, de 18 con cámara colocada a 1.350 pesos y de 14 y 17 a 1.100 pesos. La Intendencia de Salto realizó la recuperación de la avenida Camino del Éxodo, desde Avenida Paraguay hasta Apolón. Con una importante inversión económica, se colocó iluminación LED, se realizaron trabajos de base y bituminización. Se construyó un cantero central para una mejor canalización del tránsito. Se colocaron maceteros y se plantaron palmeras. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Mariana te acompaña en Soriano, se le suma Natalia en Maldonado, junto con Patricia en Flores y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidas, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Este 12 de mayo en Mamino Modas, festejamos el Día de la Madre, con un 20% de descuento en tus compras contado y 25% de descuento con tarjetas de Banco Itaú. Pasá por nuestro local y elegí el mejor regalo para mamá. Mamino Modas, Errandonea 37. Hoy nos trae aquí la guerrera y salto. Hoy nos trae aquí María de los Santos. Y ahora tenemos a la guerrera, que es una mujer y que es una maestra. Y que levantó aquí el salto, la bandera del vallismo en el momento difícil. Con 10 maridas, damos vueltas para él. Esta es nuestra voz. Bueno y acá estamos ya en el último bloque, ahora sí prontos para hacer el sorteo. Vamos a obsequiar los 5 menús del pollo a la pizza para mañana de Supersalto. Los o las ganadoras van a buscarlo entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. En Supersalto, con cédula en mano, reclaman el premio y dicen yo me lo gané. Sí, ya está guardadito para ahí. Exactamente, ahí lo van a tener. Pero es sábado, es el momento. Mañana, mañana. Tenemos además el premio de la Invencible, chareco para dama o para hombre, a elección, él o la ganadora. Van directamente a la Invencible con documento en mano, él o la ganadora. Y la lámpara, obsequio de Fashion Lamp, para el Día de la Madre especial, vienen directamente aquí al canal, con cédula en mano, él o la ganadora. Tienen que pasar por 8 de noviembre, 11-11, ex-Bellavista, hasta las 13.30, sino a partir de las 15, hasta las 18.00. Perfecto. Luciana, llegué tarde. Sí, Luciana. Sí, ya está. Del 1 al 176, comenzamos con los regalos de Supersalto. ¿Quiénes son los primeros ganadores? Se nos lleva, se nos lleva, se nos lleva. ¿Quién? 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 Pará, que no está funcionando el bolillero. Digo, está buscando el mouse. Ahí está, bolillero. El 50, el 50, el primer premio de Supersalto, se nos va para Simena, 236-4. Simena, 236-4. ¿El otro? 137. 137, se lo lleva Graciela, 5-19-5, Graciela, 5-19-5. Vamos al 29 ahora, pará que esta cosa me aparece. Dame un segundito, que borro las notificaciones. 29, 29, ahora me voy arriba. 29, se lo lleva Dante, 0-3-9-6. Lea Dante, Dante, que siempre participa todos los días. Ah, pero ¿ustedes? No, no, no. Esto, no, esto... 33. 33. Eduardo, 9-4-8-3. Eduardo, 9-4-8-3. 91. Nora, 4-3-4-3. Nora, 4-3-4-3. Regalado de Invencible. La Invencible se lo lleva el 1. No, no, no estaba Luder en el 1. No. Selma, 0-36-3. 20 años poniendo el 1 para Luder. No sea malo. Selma, 0-36-3. Regalo de La Invencible. Y ahora la lámpara. Y ahora el 72 se va para la lámpara, para el 72. Patricia, 609-4. Patricia, 609-4. Te llevas la lámpara de Fashion Lamp, cortesía para el regalito al Día de la Madre. Te lo podés hacer vos mismo. ¿Cómo crees que el 1 siempre en el 1? ¿Por qué no lo anotaron en el 1 al Luder? Una vez que sale el Luder. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Y tarde. Bueno, buen fin de semana. Si Dios quiere, nos vemos al lunes a las 11 de la mañana. Acá estaremos. Chao. Chao. Chao.